A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo que están haciendo sus desastres, caramba? No, no se puede, muchachos. No sé, perdónenme, pero, o sea, yo sé que ya son libres y que se sienten la gran melcocha, pero pues no. No es posible que anden haciendo de las suyas a la pobrecita. Ah, caray, ese trae un látigo de... Ok, ok, ok. Aquí la cosa se está poniendo puerca. Puerca, puerca, puerca. ¿Por qué? Porque estos monos son villanos de alto pedorraje. Y pues no, no se van a dejar. ¡Tú ya me caíste mal, mono! ¡Tómala un motociclazazo! ¿Y se acabó? Por favor díganme que se acabó. No, queda alguien vivo. ¡Este de aquí! ¡Míralo, míralo! Me atraviesan las malas policías, por favor, les estoy ayudando. No puedo creerlo, no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo. Las cosas se están poniendo muy cochinas en esta ciudad. Bandidos por todos lados y yo camuflado, como siempre. Traje de sigilo. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y acabo de recibir una llamada de nuestra queridísima Yuri. Que me dice que justo en ese lugar, allá donde nos dirigimos, hay dos de los changos del Dr. Octavius que están haciendo de las suyas. ¿Quiénes serán? No sé. Pero tiene que ser uno de los cinco que me hicieron bolita y me empezaron a patear como cholos en el capítulo anterior. Pero, mientras vamos de camino hacia allá, como siempre, les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie. Y para que llegue hasta su final. Un like no cuesta nada y con eso seguirá saliendo el día de mañana, el siguiente capítulo y luego el que sigue y así sucesivamente. También no se olviden de sus votaciones en los comentarios por el traje ganador. Hoy ganó este, que es el de Sigilo. No me acuerdo cómo se llama bien. Pero es el traje de Sigilo, ¿no? Bien, capitana. Lo veo. Infórmame. Rino ataca el distrito de Upper West Side. Electro está en Upper East Side. Ambos están igual de mal. Dirígete al lugar que quieras. Vamos. Atrapar dos supervillanos de un tajo, ¿eh? Dos de un solo tajo. Ahorita me los reviento. No te preocupes, Yuri. Ya le ando cambiando el nombre. ¡No! ¡Yuri! Perdón, perdón. Luego me golpea. Necesitamos tu ayuda en las instalaciones de Fist. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker están pidiendo comida y suministros. El personal está trincherado ahí y necesita ayuda. Miles y yo iremos para evacuar al personal. No hagas nada hasta que yo llegue, May. Te veré en Harlem. May suene exhausta. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem. O sea, primero vamos a ayudar a Yuri con estos changos. ¡Uy, hijos de su pelona! ¿Pero qué les pasa? Bien. Electro y los démosis están encerrando a mis hombres. La situación es... complicada. Lo entenderás cuando llegues ahí. Yuri Watanabe, maestra del suspenso. Maestra del suspensote. Voy, 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 voy. Tranquilo, tranquilo. Estoy haciendo maromas en el aire porque se supone que esto hace que me dé más concentración. Miren, mi concentración se incrementa cuando doy marometas así. ¡Uh! Hago acrobacias, ¿no? Me luzco y el juego me recompensa por lucirme en el aire. Vamos por acá. Vamos por acá. El que está más cerquita es el de la derecha. No sé quién será. Espero que sea Electro porque a Rino sí le tengo un poquito más de miedo. Por los musculotes. Ustedes saben si es Electro, de hecho. Es Electro. Definitivamente es Electro. No, eso es una bomba. ¡Uf! Esto no es bueno. Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía. Ah, esos del helicóptero son de... Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los démonos. ¡Uy! ¡Uy! Por eso estoy aquí, para resolver cualquier problema con la electricidad o los démonos. Ok. Nada más que no puedo pisar el sitio, ¿no? Porque obviamente lo piso y valgo gorro. Entonces... No puedo... Ahorita no puedo ejecutarlos, ¿eh? Tengo que ahorrar mi... Mi traje con... Son cinco transformadores. Con curación. Deberían sobrecalentarse con mis telarañas. Eso espero. O sea, les tengo que mandar con... Este... Les tengo que mandar telaraña electrocutativa. Telaraña... ¡Uy! Este chango. Pero cómo lo odio, ¿eh? Cómo lo odio a este infeliz. Es que son complicados de matar a estos monos. ¿Por qué? Porque les quieres pegar y te evaden todo. Míralo. Míralo. Míralo, hijo de su... No, te odio, mono. Pero ahora sí, ¿eh? Ahora sí nadie te salva. Joder, acababa de recuperar mi salud y ya valió. Unas telarañas se calentarán los transformadores. ¡Ay! ¿Ahora quién me está dando, caray? Déjenme tranquilo, monos. ¿Qué? Ahí está. Las telarañas. La hicieron. Hicieron su trabajo, como tenía que ser. ¿Pero ahora dónde? Ahora este de acá, ¿no? Ok. Espérame, espérame. Ahí va. Uno menos. Faltan cuatro más. No puedo creerlo. ¿Por qué tantos? Este ya lo rompí. Dos menos, quedan tres. Ok, ese ya está. Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de lejos mientras estaba en rap. Pero atrapar a la policía con una red de transformadores. ¿Quién haría eso? ¡Ah, caray! ¿Quién me está electrocutando? ¡Ah, caray! ¿Quién me está electrocutando? Alguien me está electrocutando. Y me estoy acabando mi salud. Ok. Creo que aquí hay otro, mira. Este falta. Eso. Bien, vamos bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Tengo que regenerar un poquito de salud. Discúlpenme, pero mis acrobacias son las que requiero ahorita mismo. Y luego ya nos vamos por eso. Ese de ahí. Ahí está. ¡Uy! Si me paro ahí, me mato, ¿eh? Me paro ahí y me mato. Listo, se acabó. ¿Ahora seguir el helicóptero o qué? ¡Nel! A mí me da. Están intentando... Ah, caray, abandonar la misión. ¡No! ¿Cómo crees? ¿Ahora qué me falta? ¿Tengo que derrotarlos a todos ahora? No, ahora creo que tengo que ir por... A seguir pistas, híjole. Sí me electrocuté un poquito. ¡Ay! ¿Quién me está dando, caramba? ¿Quién me está dando? Estos infelices como los odio. No, pero creo que sí tengo que deshacerme de todos los que están ahí, ¿eh? Creo que esa es mi misión, de hecho. ¡Ay, no es cierto! Falta esta. Esta cosa era la que me faltaba. ¡Oh, con razón! ¡Uy! Por poco y me matan. Debo ayudar. Por poco y sí me matan. Yo la vi muy cerca. Pero bueno. Ahora lo que sí tengo que hacer es deshacerme de todos ellos. Digo, en la pelea creo que sí tengo suficiente experiencia. Lo malo es que lo que no tengo es telaraña. Lo que no tengo son telaraña. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Híjole, una bomba. ¡Espérate! ¡Pum! Eso. ¡Uy! Este... Otro de los locos psicópatas. Bien, y que sí me da, aparte. Otro de los locos psicópatas. Excelente. Lo único que me faltaba. Eso. ¿Qué? ¿Quién sigue? ¿Tú? Pues toma. No, 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 no. Este de la pistolita también. Adiós. Híjole. Necesito esquivarles todo. Porque si no, me puedo complicar mucho las cosas. A este. Híjole, es que lo peor de todo es que Spider-Man lo manda a volar, pero el tonto no lo mata. Los hombres están a salvo. ¿Qué sigue? Ve a Upper West Side. Protegemos a los civiles. Pero Rino lo complica todo. Nunca lo hace. Voy para allá. Híjole. Híjole, Rino. Ni Nemesis. Peter. Oye, Peter. May me pidió que te llamara. La situación en el centro de veteranos no es buena. Los convictos tratan de derribar las puertas. May, Jay y yo estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos más ayuda. Ojalá llegues pronto. Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem. Chin, ya me caí. Ya me caí. No hay dónde colgarse. Espérense que voy atravesando Central Park. Aquí todo vale gorro porque no hay ni dónde colgarse. Voy, 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 voy. Y luego que estos infelices de Sable me están disparando. ¿Ven esos lásers azules? Adivinen de quién son. Sí, Sable. Se supone que están para cuidar la ciudad. Pero no, ahora soy el buscador número uno, ¿no? ¿Qué le van a hacer con balitas a Rino? No, ya valió. Yo que voy por Rino. Ayuda esto. Rino está en movimiento. Pero los antiguos residentes de Riker atacan tus barricadas. Igualaré la situación. Hazlo. Si estas barricadas caen, la gente de adentro está acabada. Se me los he hecho sigiloso. ¿Funciona? Ay, no, ya me vieron, chivas. Yo creí que podía, que podría reventarme a uno que a otro así sigiloso, pero no. Parece que no se van a dejar, ¿eh? Pues le me aturdieron. Ahora la cosa se está complicando mucho porque ya no veo. Vas para arriba. Voy a tener que aplicar la de mandarlos hacia arriba, aunque no tengo ni la menor idea de por qué no me están, este... No me están rellenando mis habilidades de telaraña. Deberían rellenarlas. Ven con nosotros, ¿sabes? Ven con nosotros, ¿sabes? Ven con nosotros, ¿sabes? Ven con nosotros, cara. Ok. Nunca he visto a Rino alejarse de una pelea como esta. Debió hacerlo por órdenes del Dr. Octavio. Adiós, todos. Jule, no. Ni siquiera les alcancé a dar. Bueno, me voy a ejecutar a dos así. A ver si alcanzo. Bien, eso es. Y ya, dos menos. Dos menos de quién preocuparse. Jule, ¿por qué te vienes para acá, mono? Es que lo que no me gusta de los combos es que lo manda lejos y luego lo tienes que ir a perseguir. ¿Para qué lo mandas lejos entonces, Spider-Man? ¿Para qué? No, 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 no. Aléjate de esa pelea. Aléjate de esa pelea, Axelon. Por acá. Eso. Eso. Uno menos. Arriba. Lo mejor será mantener la pelea. Jule, mira, otra vez. Lo mandó hasta acá. ¿Y todo para qué? Para que tenga que ir a perseguirlo otra vez. Uno menos. Otro menos. Necesito la telaraña normal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Spider-Man? ¿Por qué te pegas en el poste? ¿Por qué? Ahí voy. Ahí voy. Mírame. Mírame. Cuando yo digo que ahí voy, ahí voy, eh. Ahora. Ejecutado. Y ejecutado. Doble ejecución, válgame. Híjole, y aquí hay uno de los fuertecitos, eh. Híjole, y baja muchísimo. Lo peor de todo es que baja muchísimo. Luego con sus molotov cholas. Caray. Tú. Híjole, y luego no hace los combos como yo quiero. A primero sí los hace, luego no los hace. Hoy me está fallando muchísimo, Spider-Man, eh. Me está fallando, pero como no tienen... Mira. No esquiva nada. No mata a nadie. Hoy me estás fallando mucho, Spider-Man. Me estás fallando, pero muchísimo. Me estás cayendo mal. A ver, tú. Tú, chistosito. ¿Se acabó? Ok. ¿Qué otras barricadas hay o qué? ¿Se acabó? Spider-Man, arriba. Los cubitos están dando lo que tienen. ¡Derribarán el edificio! No permitiré que pase. Yo me cargo. Claro que si te pegas en el edificio, Spider-Man, con mucho gusto, eh. ¡Ay, pero de veras! Pégate. ¿Qué te cuesta? Ni siquiera para eso. Ni siquiera eso puedes hacer hoy, Spider-Man. Ni siquiera eso puedes hacer hoy. Pegarte en el edificio es todo lo que te estoy pidiendo. ¡Eso! ¿Ves? ¿Qué te cuesta? ¡Fácil! ¡Fácilísimo estaba! Ahorita me está fallando demasiado, Spider-Man, eh. No sé. No sé si será la misión. Si se hizo tonto de pronto, pero... O sea, de pronto está fallando. No se puede. Ya para que no se peguen en un edificio, ya es el colmo de los colmos, eh. Ya es el colmo. Y ustedes están viendo que me pego al edificio, pero no. O sea, agarra. No quiere. ¿Por qué? No sé. No sé. Me empiezo a quererle a JJ Jameson, eh. Ya le empiezo a querer a Jameson. ¡Súbete, Spidey! ¡Chihuahuas! ¿Ahora me estás diciendo que no te puedes subir? Ahí va. ¿Eso? No debí gastarme la ejecución ahí, eh. No debí gastármela ahí. Necesito salud, así que la próxima se va para mi saludcita. Ahí va. Eso. ¿Quién me dio? ¿Qué pasó? No. No, ¿de veras? Ahora estos monos me están... ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? Ahora estos monos me están ejecutando. Bueno. ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Se quieren mucho porque tienen jetpack, ¿no? Pacificar. ¿No será demasiado orgullano? ¿O solo soy yo? Vamos, es parecido. Se descalabró bien y bonito ese, eh. Ok. A este. Voy a ver si lo puedo tirar. Y si no, pues ahí que por lo menos que se quede amarrado, ¿no? ¿Tú? Híjole, me están dando, pero todos. ¿Tú también, mono? No me puedo defender de arriba y de abajo a la vez. Ok, ok, ok. Esquiva. Y vamos. Ejecutado. Y ejecutado. Uf, va a estar complicado, eh. Pelear contra los de Sable y contra los de Riker juntos. Esto se me puede complicar más de lo normal. Solo tengo que estar pendiente de esquivar todo y ya se acabó. Pendiente de esquivar todo. Eso es. Justo así. Eso es. Una ejecución por acá. Otra ejecución por acá. Estos son los peligrosos. En realidad son los que me caen mal. Porque son estos y los del látigo. Muerto, bien. Uno más. Y es el último, me parece, ya de la lista. Creo que sí. Llámame si algo sale mal. Pues todo está mal ahorita. Me retrasé. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio. Sacamos al personal del edificio, pero May y Mile siguen adentro. No encuentro la forma de entrar. El fuego se extiende muy rápido. Quédate donde estás, MJ. Yo me encargaré. Maldición. No manches, está... Pero quemadísimo. Muévete, Peter. Muévete. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Llegamos. Llegamos, ¿no? Atención, equipo Sable. Requiero reporte inmediato del estado en Blumen Hill. Peter, hay bomberos en camino. Y encontré una escalera de incendios que me llevaron... MJ, quédate. No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco. Espera la ayuda. ¡May! 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 Se fue Mike. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Bien, te tengo. ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! Demasiado lejos. ¡Aguanten! Solo, prepárense. ¡No! ¡No! ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, May! ¡Detengo! ¡No! ¡Santo cielo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se alcanzó! ¡No! ¡Vamos! ¡Detenemos! ¡Detenemos! Me salvó el Miles Se la rifó con esa agarrada Reflejos del Hombre Araña ya los tiene Por lo menos los reflejos ya están Le faltan los poderes May, ¿está bien? Todos están a salvo MJ, si no fuera por ti, Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste Seguro aún te debo unas cuantas Eso me agrada Oye Siento haber arruinado las cosas Es solo que... Es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora Siento haberte hecho sentir que no podías Aún somos compañeros Siempre No sabía si te gustaba con burbujas O el de primavera O el de montaña Así que traje uno de cada uno ¿Interrumpo? No MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia ¿Estrategia? Claro La ciudad está en peligro Nos necesita Toda nuestra ayuda Bien, adelante, entrenador Bien Divide y conquistarás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavio Cilí Hay que encontrar la cura y protegerla Seguiré algunas pistas Miles Serás mis ojos y mis oídos en Fist Si algo sale mal Llámame Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo Bien, yo me encargo ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor De acuerdo Oye, espera ¿Cómo te llamo? Quiero decir, tienes un teléfono en tu bolsillo O algo como eso La señorita Watson te dará mi número Buena suerte equipo Tienes un número ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial Si... Vamos Sherlock Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático Casi que le dice el mal Si yo fuera mujer también sería la novia de Spider-Man ¿Ahora qué? Casi muero Me salvaron Todo chido Pero esto no se acaba hasta que se acaba La ciudad se siente un poco más bajo control Miles vigila Beast MJ busca la cura del aliento del diablo Es hora de que yo encuentre a Otto Y detenga lo que sea que haya planeado Yuri Hay que empezar a rastrear a los chicos grandes ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? No, nada Los forenses no pueden revisar Times Square Todos están enfermos Menos el becario Puede que sea capaz de averiguar algo Te diré qué encuentro O sea que hasta los mismos de Oscorp se enfermaron ¿O cómo? Sería lógico, ¿no? Que la cura obviamente no la compartieron con todos Sino con aquellos que trabajaron en la cura Sería el colmo que trabajaron en ella y no los curan No puede ser Paranoico Y gran conspirador Son palabras desagradables con las que la gente me insulta Y menosprecia Pero, tras años tratando de advertirles Aquí estamos Spider-Man literalmente trajo una plaga sobre nosotros ¿Por qué lo culpo a él y no a Martin Lee? Claro que culpo a Martin Lee Debe enfrentar a la justicia Pero es un terrorista demente Así es como trabajan En cambio, Spider-Man dice ser un héroe Pero sabía de la amenaza Y nunca nos advirtió O pensó que podría manejarla Lo que lo hace negligente O estaba involucrado Lo que lo convierte en un terrorista Ahora resulta, ¿no? Sí, claro Te salvo el trasero mil veces Y yo soy el terrorista Cállate, Jameson, ¿eh? Cállate A ver, tengo que tomar una foto de aquí de Times Square Y listo Me faltaba esa foto Me he quedado sin palabras, amigos Perdonen Estoy pensando en la situación Trato de descifrar qué sigue después de esto Spider-Man, ¿viniste a ayudar? ¿Oye, sí? De hecho Pensé que podría necesitarla No tienes ni idea Nunca había visto nada como el aliento del diablo Los forenses están muy impresionados Las noticias dicen que aquí liberó El aliento del diablo Seguro dejo residuos que puedo rastrear ¿Seguro es que puedo rastrear? Dejo residuos que puedo rastrear Norman Osborn A better my York for a better New York O sea, un mejor alcalde Para un mejor Nueva York, ¿no? Bueno Si usted lo dice, señora Si usted lo dice Que sigue Que este es todo Este es todo lo que Lo que dejó de rastro No creo, ¿eh? Por aquí tiene que estar la botella Rota Que acuérdense que la rompió Y la dejó por ahí ¿Qué? A ver, a ver ¿Hay algo que no vi en este cartel acaso? ¿Hay algo que no vi? Rotar, mirar Ah, ok Hay residuos en este letrero Tal vez pueda aislarnos ¡Oh! Y ahora voy a hacer ciencia desde mi traje Sustancia desconocida encontrada Secuencia rica en ATE Esto parece prometedor Ok Esto lo ponemos así Esto lo ponemos Así Y esto lo ponemos así ¡Magia, Pokémon! Ahora Esto por acá Y esto por Acá Patrón encontrado Hombre En biotecnología También soy un AS Soy un AS El CPF1 modificado de Oscorp El aliento del diablo Debería poder rastrear la ruta de dispersión Examinar El rastro va en varias direcciones Debo hallar la correcta Va en varias direcciones Uno va hacia acá Luego va hacia acá El rastro de vapor Sube por ese edificio Tengo que ir para allá Y luego ¿Para dónde? Ok Sube por aquí Creo que esta es la correcta ¿Eh? No sé por qué Tengo el presentimiento De que este Este camino Que estoy siguiendo Es el chido El correcto Un presentimiento Presentimiento El rastro lleva a esos conductos Casi a Otto Allá arriba Debe Haber una puerta O escotilla por aquí Sí La hay De hecho No me digas que aquí está escondido Pero qué deprimente No me digas que el Dr. Octopus Por favor Spider-Man ¿Quién necesita luz Cuando tienes visión nocturna Con este traje? Se supone ¿No? Digo Yo pensaría Que Que con este traje Tiene visión nocturna Necesito prender la luz Pero ¿Cómo tengo acceso A la caja de fusibles Que está justo ahí? Pues nada Nada más dispararle Que se haga la luz Otto usaba esto Como campo de pruebas La fuga de la prisión Habría sido la cortada Perfecta para mudarse Otto está bajo control De su propia rabia Y la interfaz neural La intensifica Pero su odio Es genuino Destruirá toda la ciudad Para acabar con Norman O sea Él si odia a Norman Pero como que el traje Hace que lo odie Diez veces más ¿No? Martin Lee No puedo creer Que sea el mismo hombre Que conocí en Fist Aquí hay un poquito De todos Creo que aquí hay Un poquito de todos Los villanos Que están sueltos Por ahí ¿Este quién es? Otto ha estado estudiando Los puntos débiles De la tecnología de Sable Los puntos débiles De sus trajes ¿No? Super modernos Mi segundo ruso favorito Mi segundo ruso favorito Mac Gargan Alias Scorpion Alias Loco Cabeza de Chorlito Si aquí Él hizo los trajes De todos Ah Voltur Me he enfrentado A él más La fuente de energía Para las alas de Voltur Le dio cáncer de columna Y Otto está desarrollando Un tratamiento experimental Para salvarlo Bueno Por lo menos Sigue con lo de Salvar gente ¿No? Eso es bueno Electro A ese se le cruzaron Los cables Si Definitivamente El gran sueño de Electro Es convertirse En energía pura Doc consiguió Modificar su arnés Para acercarse Un poco más A ese objetivo Le hizo un nuevo traje A todos A todos ellos Y este es un mapa Importante ¿Qué es esto? Otto debió usar este mapa Para hacer un plan Pero está en blanco A menos que haya algo más aquí De hecho yo creo que sí Y luego hacia allá Hay que destapar eso Y hay que Darle Ah y esta hora Sí Marcas ocultas Otto encargó a los villanos Que destruyan las propiedades De Oscar Por toda la ciudad Intenta desarmar El imperio de Norman Poco a poco Voltor Electro O sea Están marcados en el mapa El lugar en donde está Todos y cada uno de ellos ¿Qué hace Voltor En Times Square? Electro desactiva Las plantas de energía De Oscorp Parece que la última etapa Del plan Es un ataque directo A Oscorp Rino va tras las propiedades De la costa de Oscorp Scorpion debe estar tratando De envenenar La reserva de la ciudad Lee va tras El antisuero Del aliento del diablo Usando algo llamado Icarus Esto está mal Esto está muy mal Investiga La guarida de Otto ¿Qué me queda por investigar? Icarus Es esto Es esto Hola Spider-Man No nos hemos presentado Adecuadamente Soy Otto Octavius No hay ningún Icarus ¿Cierto? No Martin no necesita ayuda Para asegurar El antisuero Icarus Era una trampa Para ponerte en posición ¿En posición? Definitivamente El supervillano Más listo de todos Te llevo Es tan revitalizante Trabajar para un hombre Como Octavius Tiene un plan B Para el plan B Oye Pete ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? El tráfico Escucha Lee está buscando El antisuero Hay que encontrar El laboratorio De aliento del diablo Antes que él Estoy en ello Solicite los permisos De construcción De la ciudad Si está el laboratorio Lo encontraré Genial Bien Hablamos luego MJ Esto va mal ¿Halló la trampa? Lo ablandó Es hora del plan B Uy Pelea Por favor Dime que sí Trabajar en equipo Es hermoso Hora de pelear ¿No? Por favor Dime que sí ¿Qué hago aquí? ¡Eso! Eso Realmente creciste En prisión ¿No? Se me fue Oye Me gusta pelear Contra Electro Uy Qué mal ¿Qué me vas a lanzar Mono? ¿Qué me vas a lanzar? Ah ya vi ¿Qué tengo que hacer? Rompo esto Ahí voy Uy Cuidado 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 Aquí tengo que tener Mucho cuidado Ya se me fueron Los dos Volter Y Y Electro A la vez Uy Cuidado Que alguien Me lanza misiles Híjole Mal 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 Ok Algo está Creo que cuando Me lanzo Uno de esos Misiles Es cuando Tengo que Atacarlo Ahí va No ¿Dónde está Este mono? Ahí va Oye Nunca había He utilizado La telaraña Así Qué buen Guamazo Detente Por favor Voltor Ahí estás Justo Cuidado Eso Bien Bien Es complicado Bien Ahí voy Este ya le estoy Metiendo una paliza La energía Este le estoy Metiendo una paliza Pero Uy Cuidado Alguien me está Atacando Y no sé Quién es Alguien me ataca Y no sé Quién es Necesito Deshacerme De uno A la vez Y yo creo Que va a ser De este Ahí voy ¿Cuánto le faltará Para morirse Este mono? Ok Creo que ya se fue Creo que ya se fue El 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 Voltor Ahí va Ya nada más me queda Reventarme a este Porque ya se quedó Solito Uy ¿Qué hubo? Te da miedo ¿No? Acéptalo Electro Le tienes miedo A Spiderman Si reviento Eso Eso Muy bien Para acá Ahí Tómala Y Tómala No Ay Me morí Pero si Si lo hice No Según yo Si lo apreté Bien Pero bueno Por lo menos No me regresaron Desde la pelea Me regresaron Desde la cinemática Esa Pero yo apreté El círculo A tiempo El oscurito Miren Así como este Lo aprieto A tiempo Y luego Estos Los aprieto A tiempo Y luego El círculo Ahí mira Ahí círculo 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 Ah pues de hecho ¿Saben qué? Yo pensaba Que el círculo Lo tenía que apretar Cuando ya se cierra El círculo Pero O sea cuando la esfera Se empieza a cerrar Pero ahora me doy cuenta Que no Odio ser pesimista Pero no creo Que ustedes Estén evaluando Muy bien Esta situación ¿Qué? Ok Ya para la próxima Ya lo sé Se lo reviento Y le cae Vámonos Cómo no Cómo no Uno menos Falta otro Ay no creo Que esa telaraña Lo haya ¿Cuánto veces Hemos bailado Este tango Adrian 10 veces 20 Más de las que quisiera Esta noche Seró la última Más de las que quisieras Mono Pues qué crees Spider-Man Nunca deja de bailar Ahí va Ahí voy Ya me deshice De tu copa Me deshice De tu novia Ahora Sigues Tú Feliz Y se acabó Me echa dos A la vez Así de bueno soy No le crean No le crean Se descargó Este mono Se le acabó La pila Ya acabé Con Electro Spider-Man ¿Verdad? Si realmente Te importara Esta ciudad Me ayudarías A desenmascarar Al criminal Que es Osborn ¿Cómo? ¿Matando a inocentes? Habría restablecido El orden Estás enfermo Necesitas ayuda Tengo toda La que necesito Y no pararemos Hasta que Norman Reciba lo que se merece Sí Está bien Psicópata Pero por lo menos Ya me eché a dos De los De los Pesados ¿No? Odio cuando se unen Solo necesito Recuperar el aliento No creo que te dejen Ay me dormí ahí Que mala onda Spider-Man Spider-Man se tiene Que dormir En la calle Porque el pobrecito A pesar de salvar Al mundo Bueno A pesar de salvar Nueva York No hay quien le diga Ven te Te preparé un cuartito Spidey No Nadie Ya amaneció Y la cosa está Crítica Con los pies en la tierra Gané un trofeo Qué bueno Mira aquí hay algo Que le tengo que Algo que ver con eso ¿Sí? Nada se te escapa Fue el campo de pruebas De Octavius Está usando a los villanos Para derrumbar Oscorp Volturi y Electro Atacaban plantas de energía Scorpion va por las reservas De agua No sé bien de Rhino Algo cerca de la costa Es suficiente para empezar Supongo que va Tras Scorpion ¿No? Sí La ciudad está al límite Si perdemos el agua limpia No habrá vuelta atrás Te aviso cuando haya progreso Parece un buen plan Esta pobre gente Va en sus coches Como si nada Trabajar Ya nadie debería de trabajar Ahorita estamos en crisis Caray Deberían estar en sus casitas Ahí arrumbaditos Ubicaditos Y no hacerle caso a nadie Sobre todo No abrirle la puerta a nadie Es lo que deberían estar haciendo Pero bueno ¿Quién soy yo para decirles? Si según las noticias Soy el culpable De todo esto Señores Por aquí vamos a dejar Oye Peter ¿Estás bien? Eso es lo que te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y May Están en medio de esto Estamos ocupados Pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo Que esperar a que alguien más Arregle las cosas ¿Sabes? Sí, eso oí Solo asegúrate de protegerte Máscara y guantes Descansar de vez en cuando Todo eso va doble para May Nadie puede hacer Que esa señora Se tome un descanso Cuando no quiere Haré lo que pueda Gracias Miles Dile a May que la amo Y ten cuidado Bueno, ahora sí Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden Debe apoyarlo Dejando su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y no se olviden De votar en los comentarios Por cuál es el siguiente traje Que quieren que utilicemos En el capítulo que viene La batalla contra Scorpio Está cerca Ya nos linchamos a dos Juntitos por cierto Digo, no es por jactarme Ni por decir Ay, soy el mejor de todos Pero la verdad sí Entonces Me acabo de reventar A dos supervillanos a la vez Spider-Man Es el mejor de todos Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Tengo nuevos trajes? No, no tengo nuevos trajes Qué mala onda Bueno, ni modo Ni modo